Ante el cumplimiento de la ley de reestructuración municipal, la población tenía dudas sobre el proceso a seguir cuando requieren una partida de nacimiento, acta de matrimonio, de defunción u otros documentos, que ahora pueden retirarse en cualquier distrito que forme parte de su municipio. Pues con esta nueva reestructuración municipal, lo que es el registro del estado familiar, pues el ciudadano ya va a poder presentarse a cualquiera de los 15 distritos a solicitar su partida de nacimiento, todo y cuando estén dentro de los 15 distritos. ¿Los costos siempre son los costos? Los costos se mantienen, la tarifa que tenga cada municipalidad hasta el momento, hasta que no haya una reforma de tasas municipales, pues seguirá cobrándose el mismo costo por cada certificación. El municipio de Morazán Sur está conformado por 15 distritos y la población que requiera de un servicio de registro del estado familiar puede acercarse a cualquier palacio municipal, puesto que el personal de esta área ha realizado procesos de digitalización. Por ejemplo, si alguien se casó en San Francisco Gotera y tiene su partida de nacimiento en la alcaldía de Ocicala, ya no es necesario que vaya esta persona a entregar el documento allá para que le marginen su partida de nacimiento. Ya lo puede hacer aquí mismo en la alcaldía de Gotera y solo se pide, pues que si esa partida no está subida en el sistema, se le pide a la registradora de dicha alcaldía que suba esa partida y se margina en cualquiera de los 15 distritos que el interesado o el ciudadano esté más cercano para solicitar ese proceso. Por el momento, continúan realizando procesos en el sistema y ante los cambios en la reestructuración municipal con respecto a las partidas de nacimientos y otros documentos, la población se verá beneficiada, puesto que podrá solicitarlos donde les sea más factible. Es un proceso bastante largo, un proceso bastante, que lleva bastantes pasos, entonces se le pide al ciudadano o al usuario pues un poco de paciencia y una parte que el sistema está un poco lento por el motivo de que la nueva estructuración han ampliado más el sistema y entonces se lleva más tiempo. Hay usuarios que les toca esperar hasta dos horas por la lentitud del sistema, pero ya las autoridades ya están trabajando en ese sentido para tratar de mejorar ese sistema, que la gente no tenga que esperar esa cantidad de tiempo, no sea más eficaz todavía. En cuanto a la documentación que la población más suele necesitar desde las alcaldías municipales, por el momento se mantienen los procesos para solicitarlas. Además, no se ven en la obligación de desplazarse hasta otros distritos y los costos por el momento son los mismos según cada ordenanza municipal. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.